Bueno aún seguimos en la casa del zurdo, mira nos invitó a un cafetazo gente Bueno aquí nos encontramos, esa es tu mascota pasó Si fue el mío que me iba a regalar el zurdo, pero como le hicieron ojos Ni uno quedó, eran 14 chichitos no ¿Cuántos eran vos? 8 Pero ni uno te dio Bien bonito Y le hicieron ojos Yo quería uno Mejor me lo hubieran llevado así tiernito Bueno aquí nos encontramos en la casa del zurdo ¿verdad Ingrid? ¿Qué estás comiendo Ingrid? Mandarinas Mandarinas que nos dio el zurdo, aquí está una, aquí está una, vean Y aquí estamos para disfrutar esta tarde con él, ya en esta cerramos el video para que ustedes vean que si pasamos una tarde con el zurdo Un día, una tarde Bueno Ingrid, unas palabritas ahí No pues pedirle que no se pierdan los videos que hemos grabado aquí en la casa del zurdo, está muy bonito las plantas que tiene, solo plantas de frutos y que siempre nos apoyen y desearle muchas bendiciones a todos los suscriptores Vaya, o no, fíjate que a mí me había venido una mente, fíjate Yo estaba pensando que le decía a los suscriptores que nos apoyaran para el zurdo para comprarle una lámpara a Kolen, mano De esas que te estaba contando yo, esas lámparas son... ¿Ah? Se bombean Bueno no, también si no hay mucho pez también va una planta solar Si las plantas solar no son muy caras ¿Cuántos puestos? Hay de $150 ¿$150 dólares? Si De verdad Acá hay de $150 de la planta solar ¿En serio? ¿De esas si no se yo? ¡Ay que barato! $150 Hay plantas de esas Y esa instalación como se hace? De $300 Hay de $300 y $200 ¿Pero cómo lleva esa instalación? ¿Ah? ¿Cómo va esa instalación? Con un motocito Y esa por... Ya viene el motocito con la planta de mi ¡Ah! Y eso ya... ¿Y después? ¿Ahí puedes conectar todo lo que quieras? Ya trae todo ¿Todo trae todo más pues? No, el refri no creo que se levanta Bueno, dependiendo de las plantas como sea de grandes Si levanta Pero si es de $150 estamos hablando que no trae mucha potencia De $500 Ajá, solo para poco O sea, para que esté alumbrado y todo pues Pero ya si vamos hablando de más precios Como de $300 ya trae para más ¿Verdad? Ajá Entonces, pero si yo estaba como grabamos el video anterior que estábamos allá por la huerta Estaba pensando yo De comprarle una lámpara a Colin más absurdo para que él tenga luz en la noche ¿Verdad? ¿O no la usan absurdo? Bien Bien A ver cómo que no la van a usar No, por eso Claro Y esa lamparita te digo que alumbra Alcá la llena Alumbran bastante No, porque como a veces dicen que no están No sé, verdad Pero esas lamparitas si alumbran fuerte Por eso les digo yo Yo ni las conozco las clases de lámpara que vuelvan Bien, ya las conocí Yo igual ¿Te explicaste cómo son? Son chiquititas como ¿Cómo te digo? Como de ese tamaño ¿Chiquititas como esto, ve? No sé si me entiendes No, no exageres Levanta esa botecita Este No es No es Son más grandecitas Lo único que hay en el centro Trae como un buchito donde va la luz Y se le llena de gas Solo se le mete un poquito y alumbra Ajá ¿Por qué decir? Porque se tiene que bombear Porque se tiene una bombita para que esa cosita se infle Para que riegue el gas Ajá, y riegue el gas Y esa bombita infla Cuando infla es que te llena la luz Bueno, ya Bueno, ya la conozco Pero fíjate que esa no se ocupa mucho gas Dicen que Una vacilada de esa se va al menos No molestes Esa como ¿Entonces sabría más mejor la planta solar? ¿La planta solar? Ajá Bueno, si Yo ni me guardaba eso El chino dice que hay de 100 dólares Yo no sé 150 150 Este ya va a ir solo ya Bueno Esperamos cumplirle el sueño al sordo Para que tenga luz aquí en su casa Que sea con una lámpara esa Bajaba a una planta colema O si es posible se le compra la planta eléctrica Planta eléctrica Planta solar Y pues allá donde Más donde nosotros estamos Estamos más céntricos Para poner la luz Verdad Que es más Más rápido Entonces ahí No hay problema Sí Pero así como nosotros Tienen que abrir un proyecto Para que la gente Sí porque está bastante retirado de la calle Está muy retirado Tiene que abrir un proyecto Para que pueda tener luz ¿Tiene color el sargento? Sí Necesita ¿Ah? No Solo el sargento tiene luz ¿El tiene pues? Sí Y el otro ¿Tiene luz como vos? Un planto 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 Ya estamos hablando de una fuerza bastante No pues acá Las de trescientos son bonitas también Porque ¿Cuántas son? En la pantalla Las de trescientos Tele El dan tele Así la observamos Y ahí le dura a él Para ver tolos Todos ¿Vale? Vale vieron Acá el vecino del zurdo Tiene una planta solar Que vale seiscientos dólares Pero es más fuerte pero con una de 300 dólares, 200 dólares el zurdo si le serviría para que tenga alumbrado eléctrico en su casa y pueda conectar sus teléfonos estamos hablando gente que si usted puede colaborarlo ahí para el zurdo así ayudarlo como para hacerla para una planta solar pues si va, para que vamos a hablar casaca es que se habla la realidad si, dejo estamos, dejo queremos tratar cuente si verdad, si usted tiene el corazón de donarle esto al zurdo y eso puede ser pa'ca ajá y para que, pues si como les decía yo en el episodio anterior que se me vino a la mente eso esperamos que el zurdo tenga la planta solar lo antes posible y ya para diciembre ya tengas tus lucitas va zurdo para diciembre ya tenga la luz, la planta solar te pongas el arbolito vos pero ya sabes con quien las instala, viene alguien que las instale ah ah tienes que buscar el instalador ah pero ya seria menos ya seria menos osea lo mas caro es la planta ah ya despues ya despues de el mira como sacar la ah solo el tubo donde se pone la planta ah pero ya estamos hablando de vaya aqui aqui andres unas palabritas saluditos a todos los espectadores que van a ver este video y esta bendiciones a todos y espero que apoyen los zurdos porque el necesita la planta solar y la gente quiera la como se llama la lampara cole aunque esta tiene que andar por todos lados en cambio la planta solar si puede conectar teléfonos focos en su casa y pues ahi no pagaria luz ni recibo nada y cambio en la cola si tiene que comprar gas va pero no es mucho lo que tiene que comprar como la vieja no se va mucho la barrilada de gas oye esto siempre acaba el surto te acaba con la gallina te acaba con la planta bueno pues mi gente espero les guste este video y bueno pues ahi apoyamos al zurdo para que que tenga su planta solar asi es bueno esperamos que el zurdo tenga su planta solar lo antes posible aqui no pues esperando ahi verdad que ahi ayudemos al zurdo que si somos 3000 suscriptores verdad no creo que ahi entre varios suscriptores no tengan el corazon verdad que tan siquiera de 100 en 100 o 50 en 50 hacer los 300 dolares verdad y comprarle la planta o si alguien va a donar tan siquiera lo que es la lampara que se bombella dijo que que pues ahi verdad esperemos que lo ayuden bueno ahi zurdo que opina usted de eso que opina de eso tener tu planta solar asi para tener corriente o tener la luz aqui va este ya seria mejor ya con foco tambien cargar los teléfonos aquí verdad porque me toca bien ir donde mi abuela o mas a ver este grande rillo es cierto en esta gran tempestad salir y ir a conectar tu telefono hasta alla y ya vieron el recorrido gente esta largo no es facil y pues esperamos que se le cumpla el sueño al zurdo de tener su planta solar aqui no pues igual pedirle a iva que nos apoyen ya que el zurdo la verdad si necesita porque es un lugar que esta bastante retirado de la calle donde esta mas poblado pues y este aqui es bastante oscuro y pues yo se que hay varios suscriptores que tienen buen corazón y yo se que nos van a apoyar con eso que queremos verdad y desearles muchas bendiciones a toditos esperamos que despues de este video la planta solar en el zurdo sea un hecho y su casa ya tenga alumbrado eléctrico asi como la proxima vez que volvamos aqui pues va a ser ya para traer la planta para traer la planta ya en casa de de quien del zurdo del zurdo no en la otra en la otra serie de en la casa de Ingrid asi es asi que la esperamos ahi descubra la realidad de Ingrid que aparenta ser jajaja bueno regresamos saludos saludos saludos